Hola, hola, yo soy Elvira Lozano y como cada jueves les damos la bienvenida a un programa más de Primera Línea, un espacio pensado en ti. Primera Línea, la revista informativa hecha por y para universitarios. Falta poco para que inicie una de las estaciones que embellece cualquier espacio exterior y es por ello que en el programa de esta semana comenzaremos compartiéndote algunos datos curiosos y muy interesantes sobre la primavera. Además, junto con esta estación ya se comienza a sentir el calor y en la sección de vida estratégica te platicaremos los beneficios de ducharse o bañarse con agua fría y en la sección de literatura te compartiremos una gran lectura del escritor Rafael Delgado titulada Los Parientes Ricos. También en la sección de mundo animal conoceremos algunos de los animales que consiguen dormir parados como lo hacen los caballos o las vacas. Por otro lado, ¿te has preguntado de qué están hechos los garrafones de agua? Pues en la sección de ciencia y tecnología te platicaremos más detalladamente sobre los materiales que hacen que este sea más resistente. Por otro lado, en la sección de salud te platicaremos sobre el sarampión, una enfermedad viral y muy contagiosa que afecta sobre todo a niños. Para finalizar, en la sección del semillero te estaremos hablando sobre uno de los elementos de la tabla periódica química, el hidrógeno. Y por último, en la sección del cuarto de geek te compartiremos una lista de las series más exitosas y algunas de las razones del por qué están donde están. Así que bienvenidos y comencemos. Es una de las estaciones más coloridas y está por comenzar oficialmente el 19 de marzo del 2024. Y en la sección de anécdotarios te compartiremos algunos datos curiosos y muy interesantes sobre la primavera. Vayamos con nuestra compañera Diana Espinosa para conocernos. Anecdotario Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Sean bienvenidos una vez más. Mi nombre es Diana Espinosa y el día de hoy les voy a estar compartiendo algunos datos curiosos sobre la primavera. Benjamin Franklin fue el primero en proponer el horario de verano en el año de 1784. Sin embargo, este no se tomó por completo, sino es que hasta finales de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sabías que el primer día de la primavera se llama equinoccio? Lo que significa en latín noche igual. Las primeras flores de la primavera suelen ser muy comúnmente los narcisos, los dientes de león, los lirios y los tulipanes. Aunque como ya lo sabemos, los pajaritos nacen con la capacidad de saber cantar. Pero comúnmente estos aprenden a cantar algunos de los cantos específicos de su especie en primavera. Muy comúnmente los pajaritos aprenden a cantar sus canciones a los dos meses de nacer. El clima del horario de verano comienza normalmente el 8 de marzo. ¿Sabías que el 20 de marzo también es el día nacional de los ravioles? La piedra de nacimiento del mes de marzo es la aguamarina. Y pues bueno, estos solo fueron algunos datos curiosos sobre la primavera. Espero que te hayan gustado, que se lo compartas a tus amigos y a tu familia. Y nosotros nos estaremos viendo en un próximo video. Estamos ya en marzo y el calor ya comienza a sentirse. Algunos ya dejamos de ducharnos con agua caliente y la cambiamos por agua más fresca. Y en la sección de vida estratégica nuestro compañero Alfredo Rincón nos platicará sobre los beneficios de ducharnos con agua fría. Vayamos con él para conocerlos. Una ducha fría es una forma efectiva de promover el bienestar general y la felicidad durante el resto del día. Hola, yo soy Alfredo Rincón y esto es Vida Estratégica. Vida Estratégica Cuando nosotros tomamos una ducha fría antes de salir de casa y realizar nuestras actividades del día pues obtenemos algunos beneficios que nos ayudarán a mantenernos con mucha más energía, con mucha más felicidad y con esa mentalidad de llegar a cumplir nuestras metas. Bien, el tomar una ducha fría estimula el sistema nervioso. Esto ocurre al momento de cambiar de agua caliente a agua fría de una forma repentina. El primero, entrar a la ducha con agua caliente y cambiar bruscamente a fría durante los últimos segundos o incluso minutos de nuestro baño aumenta la sensación de alerta y esto provoca que nos llegue una subida de energía que dura durante todo el día. Es importante recalcar esto porque nada nos va a dar este subidón de energía que dure tanto como lo que nos da el tomar una ducha fría. Además, mejora el estado de ánimo mediante la liberación de endorfinas. Es un proceso que ocurre dentro de nuestro cuerpo y que nos ayuda a mantenernos felices durante todo el tiempo. Si alguna vez has tomado una ducha fría antes te has dado cuenta de que incluso tienes esta necesidad de quedar bien con los demás, de sonreír, de estar alegre, de saludar y todo esto conlleva a que tengas un excelente día no solamente en el hecho de que vas a mejorar en tus actividades sino también de que vas a generar esa empatía con los demás. Además, si nos referimos a cosas mentales la ducha fría nos ayuda a prepararnos en este aspecto para el resto de nuestro día porque si ya cumplimos con tomar una ducha fría con eso que es verdaderamente difícil no va a haber nada que se nos interponga para conseguir esos objetivos. Así que ya lo sabes el hecho de tomar una ducha fría tiene muchos beneficios más beneficios que desventajas y esto sería una práctica excelente que puedes adoptar en tu vida. Saludos y hasta la próxima. Los Parientes Ricos Así es titulada la novela de madurez del escritor Rafael Delgado y que es considerada también como una de las obras mayores de la novelística mexicana del siglo XXI. Vayamos con nuestro compañero Andy Blanco para que nos platique más detalladamente sobre esto. Literatura Hola, ¿qué tal mis queridos amigos de Primera Línea? El día de hoy estamos una vez más aquí en su sección de literatura. Yo soy Andy Blanco y el día de hoy hablaremos de Los Parientes Ricos de Rafael Delgado. Escribió la novela después de casi un siglo de la guerra de independencia cuando había que seguir fortaleciendo la nueva identidad nacional tanto en el terreno social como en las manifestaciones artísticas y literarias. El interés por la historia patria y los colores locales así como el sentimiento nacional se convirtieron en los temas principales de los escritores. Así, entre el relato de tradiciones y costumbres de la nueva sociedad aparecieron tipos netamente mexicanos al tiempo que se exaltó la belleza natural del paisaje. Los Parientes Ricos es una crítica social que contrapone la vida provinciana frente a la gran ciudad así como los principios de la vida de la familia Collantes la cual es protagonista de la historia. Es asimismo un fiel retrato de la sociedad mexicana en medio de amplias descripciones que muestran las virtudes, limitaciones y vicios en un detallado análisis. Y bueno amigos, esto es todo por el día de hoy espero que les den muchas ganas de leer esta obra ya saben que yo soy Andy Blanco y si quieren saber algo más pueden dejarlo en los comentarios. Nos vemos en la próxima. En esta ocasión en la sección de Mundo Animal conoceremos a algunos de los animales que tienen la habilidad de poder dormir parados pero no sin antes conocer cómo lo consiguen. Vayamos con nuestra compañera Brenda Gutiérrez para que nos platique más sobre esto. Mundo Animal Esto es Mundo Animal y yo, Brenda Gutiérrez. El día de hoy hablaremos acerca de cómo algunos animales consiguen dormir de pie. Bueno, vamos a responder a la pregunta en el siguiente video. En el reino animal existen múltiples ejemplos de animales que son capaces de dormir de pie. Otra cosa es que lo hagan a menudo ya que esta capacidad responde principalmente a la necesidad de huir del peligro. Los animales han desarrollado diversos mecanismos biológicos y estrategias para dormir de pie. ¿Qué especies son capaces de hacerlo y cómo lo logran? Los animales que duermen de pie son presas. El hecho de dormir de pie responde a la necesidad de huir del peligro sin perder tiempo levantándose y viene condicionado por dos factores. O sus depredadores son muy rápidos o la anatomía de estos animales hace que sean demasiado lentos al levantarse. La mayoría de especies que duermen de pie son aquellas que en su entorno natural son el objetivo de depredadores veloces como los lobos o grandes felinos. Los equidos entre los que se encuentran especies domesticadas como los caballos o ponis y otras salvajes como las cebras y los hérvidos son las dos familias de mamíferos que suelen dormir de pie. Los bóvidos como las vacas los bisontes las cabras y los antílopes también tienen la capacidad de dormir de pie pero por norma general las especies domesticadas no suelen hacerlo porque simplemente no lo necesitan. Hay que tener en cuenta que están en posición que generan estrés en las articulaciones y que muchos de estos animales son bastante corpulentos. Si se sienten seguros no tendrán por qué recurrir a este mecanismo. Hay especies de aves que también son capaces de dormir de pie como las avestruces los flamencos los pelícanos y los pingüinos. En el caso de estos últimos dormir de pie es una necesidad impuesta por el clima riguroso en la que viven que les obliga a juntarse para conservar el calor corporal. Por otra parte pájaros de pequeño tamaño como las palomas los gorriones los cuervos los loros o las cotorras pueden dormir sujetándose en las ramas de los árboles. ¿Cómo logran mantenerse de pie? Estos animales han desarrollado diversos mecanismos para dormir de pie. Los dos factores necesarios son mantenerse erguidos y conservar el equilibrio. Para ello adoptan una postura que distribuye su peso de manera uniforme evitando que se tambalen. La mayoría de especies que duerme de pie emplean un mecanismo llamado bloqueo de articulaciones o de rodillas. Los ligamentos y tendones de las extremidades poseen tejidos rígidos que cuando la pata está totalmente recta provocan que la articulación quede fija y la extremidad no se flexione. Esto les permite estar de pie sin gastar mucha energía muscular en mantener la postura. Cuando el animal necesita moverse puede desbloquear voluntariamente la articulación flexionando el músculo adecuado. Esto les permite relajar los músculos mientras se mantienen de pie y dormir aunque nunca será un sueño profundo y también necesitan tumbarse para descansar completamente. Los animales que utilizan el bloqueo de articulaciones suelen alternar las piernas en las que están bloqueadas mientras que duermen de pie. Esto evita que una pierna esté sometida presión constante y permite que el animal descanse de manera equilibrada. En cualquiera de estos casos conviene recordar que al dormir de pie los animales no consiguen la misma calidad de sueño. Estos mecanismos les sirven para descansar pero no pueden sustituir el sueño profundo para el cual necesitan recostarse. Es por eso que las especies domesticadas como las vacas o los caballos que no deben preocuparse por los depredadores no lo emplean con tanta frecuencia como las salvajes. Sin duda alguna dormir de pie para estos animales puede ser bastante cansado pero también es una buena táctica para que estos puedan huir de sus depredadores. En fin esto ha sido todo por el video de hoy y esto fue Mundo Animal. ¿Te has preguntado de qué están hechos los garrafones? Pues en esta ocasión en la sección de Ciencia y Tecnología nuestra compañera Laura Vázquez Ayala nos platicará más sobre esto. Vayamos con ella para conocer Ciencia y Tecnología El día de hoy vamos a abordar un tema muy importante y que es algo común de tener en nuestros hogares así que acompáñame a descubrir de qué están hechos los garrafones de agua a este recipiente o envase transparente que está hecho en ocasiones con tintes de diferentes colores también se le conoce como bidón o botellón de PET e inclusive todavía podemos llegar a encontrar algunos que están hechos a base de vidrio sin embargo los que generalmente llegan a nuestros hogares están elaborados a base de policarbonato o PVC y generalmente se encuentran en presentaciones de 11, 19 y 20 litros en donde la presentación más utilizada es la de 19 litros o mejor conocida también como de 5 galones pero ¿por qué es más común el uso de estos garrafones que están hechos a base de estos materiales? acompáñame a descubrirlo la respuesta es muy sencilla los garrafones que están elaborados a base de PVC que es policloruro de vinilo y los de PVC que es polietileno tereftalato son muy resistentes estos se producen en fábricas por medio de moldes en máquinas de soplado así como en inyección de plástico este tipo de garrafón es el más común utilizado en nuestros días y sobre todo el más empleado por aquellas empresas que se encargan de distribuir agua purificada en estos envases de plástico algo que también es muy común observar en nuestros días y que ha ido evolucionando a través de los años es que generalmente estas empresas los producen con un asa en la parte lateral lo cual va a ayudar y facilitar su manejo y transporte a continuación te voy a compartir algunos tips que debes de conocer antes de adquirir un garrafón y que sobre todo es con la intención de que cuides tu salud si vas a adquirir un garrafón es importante que verifiques que esté fabricado con resinas que estén aprobados por la FDA así mismo que contengan el código de reciclaje 1, 2, 4 o 5 por otro lado debes de evitar a toda costa todos aquellos que tengan el código 3, 7 o 10 ya que generalmente estos están fabricados con un compuesto que se llama bisfenol o BPA este material se libera muy fácilmente sobre todo cuando está expuesto en el sol o a altas temperaturas por lo cual va a estar presente cuando tú tengas o consumas esta agua purificada y en un futuro puede llegar a provocarte problemas en las arterias o en el páncreas por otro lado si eres de las personas que adquiere tu garrafón en una purificadora debes siempre de asegurarte que este venga con tapón nuevo desinfectado y sobre todo con sello de garantía para asegurar que tengas un consumo bueno del agua purificada que te están ofertando ahora ya conoces un poquito más sobre de qué están hechos los garrafones de agua que solemos tener en nuestros hogares y cuáles son los cuidados que debes de tener al adquirirlos espero que esta información te haya sido de gran utilidad te saluda Laura Vázquez hasta la próxima el sarampión es una de las enfermedades más virales y contagiosas que afecta sobre todo a niños y que causa severos problemas en la salud y en esta ocasión en la sección de salud nuestro compañero Axel Pacheco nos platicará más a profundidad sobre esta enfermedad salud hola que tal mi nombre es Axel me da mucho gusto como siempre tenerlo nuevamente por acá el día de hoy los invito a que me acompañen pues estaremos hablando de un tema muy importante como lo es el sarampión una infección viral y esta vamos a ver cuáles son los signos y síntomas que aparecen en aquellos niños porque es una enfermedad que se presenta principalmente en niños veremos algunas posibles soluciones como lo pueden ser las vacunas y cómo es que se transmite acompáñenme como les decía al principio el sarampión es una infección infantil es decir que afecta principalmente a niños pequeños y es causada por un virus el sarampión o también conocida como rubeola puede ser muy peligroso para los niños pequeños inclusive mortal si no se atiende a tiempo hubo una época en que el sarampión fue bastante frecuente y por ende muy peligroso pero en la actualidad ya contamos con las vacunas el sarampión es tal vez fácil identificado para algunos pues causa un zarpullido con manchas rojas que comienza en la cara después pasa detrás de las orejas baja al pecho a la espalda y posteriormente a los pies signos y síntomas de esta enfermedad aparecen de 10 a 14 días después de haberse expuesto al virus algunos de los síntomas característicos que empiezan en los niños son coteo en la nariz dolor de cabeza fiebre dolor de garganta tos seca ojos inflamados y pues claro el sarampullido que inicialmente empieza con manchas rojas pero posteriormente empiezan a fundirse entre sí hablando de la infección e incubación de este virus supongamos que un virus entra dentro del cuerpo de un niño este durará de 10 a 14 días en lo que logra esparcirse por todo su cuerpo durante este periodo de los 10 a 14 días en lo que el virus esparce no se presentarán síntomas sino hasta 2 o 3 días después de haber pasado los 14 días y empiezan síntomas leves como el goteo nariz tos seca dolor de garganta un malestar agudo en donde la fiebre y el sarampullido también van a aparecer 4 días después de haber aparecido el sarampullido es en donde una persona ya puede contagiar a otros pese a que existe una vacuna para la prevención de esta enfermedad por ejemplo en Estados Unidos miles de niños mueren cada año debido a que no se les administra esta vacuna es importante llamar a su médico de cabecera si usted cree que su hijo hija está dispuesto a este virus o encuentra manchas parecidas a la del sarampión también es importantísimo que usted junto con su médico revisen los registros de vacunación de todos sus familiares para checar que no no les falte alguna vacuna por mi parte sería todo en este día espero vermoslos en la próxima y muchas gracias el hidrógeno es un elemento que quizás conocemos porque aparece en la tabla periódica química y en esta ocasión nuestra compañera Rebeca Matan nos estará platicando más detalladamente sobre esto el semillero hola bienvenidos al semillero y hoy vamos a hablar sobre lo que es el hidrógeno bueno de seguro en tus clases de secundaria o preparatoria te has de acordar de algo que se llama la tabla periódica cuando te daban las clases de química o veían algo de física o ciencias naturales les hablaban sobre algo que era la tabla periódica y que estaba compuesta de diferentes elementos bueno pues el primer elemento de todos los elementos es el hidrógeno es el primer elemento de la tabla periódica el hidrógeno es un elemento químico y se caracteriza por ser el más ligero y básicamente es el más ligero que existe en el mundo y está formado de un átomo que está por un protón y un electrón y es estable esto es importante decirlo que es estable es un elemento estable y está formado en una molécula de atómica usualmente también el hidrógeno se lo busca como hidrógeno molecular y así pero básicamente es H2 en condiciones normales el hidrógeno puede encontrarse en forma de estado gaseoso es insípido también es incoloro y es inodoro eso es importante mencionarlo porque pues el hidrógeno a diferencia de otros gases o de otros químicos no perdón de otros gases químicos o de otras sustancias químicas no lo puedes ver no lo puedes oler no lo puedes saborear no hay gusto por lo mismo de sus características actualmente el hidrógeno se utiliza en diferentes industrias ya sea para la fabricación de pesticidas para fabricar cuestiones de petroquímica para cuestiones de metalurgia o sea principalmente se utiliza en esas tres industrias pero se puede utilizar en diferentes procesos ya que es un gas el cual pues se puede utilizar en diferentes formas en diferentes condiciones y pues sirve para diferentes industrias así mismo el hidrógeno en especial el hidrógeno gris se obtiene que después podemos hablar sobre él pero básicamente se obtiene mediante el reformado de metano con un vapor y CO2 producido y se libera la atmósfera el hidrógeno es un gas importantísimo para la estabilidad de nuestro planeta y básicamente sin él existen muchas reacciones químicas que anteriormente en el anterior capítulo que te platicamos no pasarían entonces pues básicamente sin el hidrógeno no no existirían pues mucho de lo que nosotros conocemos incluso nosotros mismos porque el hidrógeno es una de las moléculas que forma al agua o bien dicho uno de los elementos o uno de los átomos bueno no átomos me estoy confundiendo un poquito pero básicamente forma parte de la vida y sin el hidrógeno pues no estaríamos aquí entonces es uno de los gases fundamentales para la existencia y forma parte de muchos procesos químicos que permiten la existencia de nuestro planeta y por lo tanto es importante cuidar su equilibrio y checar y buscar que pues gases como estos no excedan los niveles o no se esté liberando más o no no se esté utilizando de forma indebida o de forma excesiva lo cual altere a nuestro planeta aunque puede ser tal vez menor el impacto si es importante recordar que este puede reaccionar con otras con otros elementos con otras moléculas y puede generar gases que pueden dañar a nuestro planeta o pueden afectar y contribuir al cambio climático y al calentamiento global y bueno por mi parte es todo nos vemos hoy en día nos encontramos ante una gran oferta de series y películas algunas buenas y otras no tanto y en esta ocasión en la sección del cuarto de geek te compartiremos una lista de las series más exitosas que lograron destacar dentro de todo un universo así que acompáñame para conocer el cuarto de geek imaginas tu vida sin series de tv es imposible verdad las series son la base del contenido que consumimos en la televisión y su éxito es tan alto que son las responsables del éxito de plataformas como netflix la popularidad de las series de tv ha provocado que las producciones sean cada vez más grandes y costosas y que en ocasiones puedan ser muy exitosas y en otras resultan pérdidas millonarias ahora la pregunta aquí es de todas las series que se han producido cuáles son las más exitosas recopilamos una lista de las series más populares y premiadas de los últimos años si no has visto algunas de estas te recomiendo que lo hagas en cuanto puedas y comenzamos con la lista que tenemos para ti en primer lugar tenemos Breaking Bad que seguro quedan muy pocas personas en el mundo que no la hayan visto la historia de Walter White ganó más de 29 premios y está considerada una de las mejores series de la historia además de tener el récord guinés como la serie mejor puntuada por otro lado tenemos Game of Thrones donde HBO logró convertir uno de los libros más vendidos en una exitosa serie de TV God ha roto récords de audiencia en el mundo gracias a su alta calidad de producción y las increíbles actuaciones de su elenco es la serie dramática más premiada en la historia de los Emmy y una de las más caritas de la televisión mundial también tenemos a Mad Men es una serie de que en pocas palabras nos habla del glamour de las agencias de publicidad de los años 60 ganadora de 15 premios Emmy y 4 globos de oro se convertirá en una de las favoritas si te gusta el marketing y la publicidad por otro lado tenemos también The Walking Dead sin lugar a dudas la culpable de la zombie manía en el mundo esa historia nos ha puesto a pensar en más de una ocasión que haríamos en caso de un apocalipsis zombie por otro lado y por último creo que no debía faltar la serie de los Simpsons y es que ha marcado a más de una generación a lo largo de más de 25 temporadas es una de las series más largas también de todos los tiempos y fue calificada por la revista Time como la mejor serie del siglo XX y pues bueno ya te la sabes yo soy Elvia Lozano y nos estamos viendo en un próximo video agradecemos a todas aquellas personas que nos sintonizaron a través del sistema de cable net te invitamos a que te suscribas al canal compartas con tus amigos y actives la campanita de notificaciones para que seas la primera o el primero en ver todos nuestros videos recuerda que también nos puedes seguir a través de nuestras redes sociales como Facebook e Instagram donde podrás encontrar mayor contenido que te aseguro será muy de tu interés y nosotros nos estamos viendo muy pronto en la emisión más de Primera Línea de Primera Línea de Primera Línea de Primera Línea